Ice Pine Drive Se volvió loca y vieja Se pone su blue jean Con la ayuda de mi hermana Y espera para salir Que me encuentre yo en la cama ¡Ahora, dos! Mamá, mamá, mamá No te robes mi hamaca Mamá, mamá, mamá La cueda ya no es tan baja Mamá, mamá, mamá No te robes mi hamaca Mamá, mamá, mamá La cueda ya no es tan baja ¡Ahora, esa palma! Anoche mi mamá Volvió a coger la moto Acabé a desayunar Y el candado estaba roto No sé dónde aprendió Amaneja la señora Pero ayer nadie la vio Por un par casi por hora Anoche solo comió Un refresco y un chancay Y saliendo me gritó Ya nos vemos en Manchay ¡Es la palma peruana! Mamá, mamá, mamá No te robes mi hamaca Mamá, mamá, mamá La cueda ya no es tan baja Mamá, mamá, mamá No te robes mi hamaca Mamá, mamá, mamá La cueda ya no es tan baja 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 Muchas gracias, chicos Miguel Ángel ¿Alguna vez en algún programa Feo, feo? ¡Qué buena! ¿Alguna vez en un programa En tu cara me suena Me tocó imitar a Raúl Romero Y Raúl Romero me dijo Estas palabras Has podido escoger a cualquier artista Y escogiste imitarme a mí Por lo cual te agradezco Porque en la imitación Está la admiración Muchísimas gracias Me dijo Raúl Y le mando un abrazo A Raúl Romero Muchísimas gracias Por haber estado En tu cara me suena Muy buen trabajo Vamos a ver qué nos dice Katia Palma Miguel Ángel Cómo la gozo contigo, ¿ah? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Romero? Romero, Romero, Romero ¿Por qué no vienes Acá un rato al programa? Sería divertidísimo Vamos a llamarlo Sí, vamos a llamarlo Hay que buscarlo Hay que meterle micro ahí Para ver qué opina De la gran imitación Porque en verdad Imitar a alguien Es muy difícil Y cuando lo admiras Porque imagino que tú Admiras a Romero Es más fuerte aún Miguel Ángel Me encanta la chamba Que haces Porque sé que Admiras a Romero Que es un gran, gran cantante Porque le buscas Los detallitos En el baile En la mirada En la canción En... En casi en todo En divertirnos Y creo que estás haciendo Un buen trabajo, Miguel Ángel No bajes No bajes De la meta que te has puesto Todo depende de ti Para llegar hasta donde tú quieras Felicidades Muy bien Katia Muchísimas gracias Tome asiento caballero A todas las personas з